El traslado de Jacobo Bucarán, previsto para este fin de semana, pues máximo hasta el lunes debía estar en Guayaquil, según el juez Juan Carlos Terán, quien ordenó el traslado. Tomará tiempo, y no se sabe bien cuánto. En un oficio dirigido al magistrado, el director del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, Edmundo Moncayo, explicó que al existir dos jueces competentes con distinta jurisdicción territorial, le corresponde al Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad determinar el lugar del cumplimiento de las medidas. Pero esto no quiere decir que la entidad ya haya tomado una decisión. Moncayo adjunta el informe del director de inteligencia del SNAI, quien recomienda que por motivos de seguridad, Bucarán continúe en el área transitoria del Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi y que de existir alguna disposición judicial que ordene su traslado hacia otro centro, como es el caso, será de exclusiva responsabilidad de la autoridad competente que emita esa disposición. Moncayo le solicita al juez Juan Carlos Terán reconsiderar su decisión de traslado al Centro de Privación de Libertad Regional de Guayaquile y que en su lugar disponga que Jacob Bucarán continúe guardando prisión en Cotopaxi, por lo que Jacob Bucarán sigue en la cárcel de La Tacunga. El juez Juan Carlos Terán, quien tomó la decisión, es quien lleva el proceso por transporte de bienes patrimoniales que existe en contra de Bucarán. Pero además, el hijo del ex primer mandatario, enfrenta una investigación por asociación ilícita y delincuencia organizada. Dayana Monroy, 24 horas.